Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Blockchain pública, grupos privados, cómo funcionar con una infraestructura pública que cumple la regulación, pero para que haya privacidad. Aquí Vitalik nos propone grupos privados para convivir con la vigilancia de la blockchain, o sea, público-privado. Fijaos que es bastante interesante, al final es bastante interesante el tema y la convivencia entre la blockchain pública y la blockchain privada. Entonces, lo que él nos está haciendo es una propuesta para, de alguna forma, convivir la parte pública con la parte privada. La propuesta es una alternativa al uso de mezcladores como Tornado Cash, o sea, que es una cosa que, digamos, que roza la legalidad y legalidad. Y los pools de privacidad de los usuarios demostrarán que sus fondos no son ilícitos. Ahora, estamos hablando de que los dark pools, los pools de liquidez, estos, dirán, oye, lo que hay aquí dentro es bueno o no es malo. Más bien dirá lo que no es que no es malo, ¿vale? Así que eso nos parece bastante interesante. Nos parece bastante interesante. En un artículo difundido el día, el 6 de septiembre, por cierto, aquí está el título, debe ser el paper, Blockchain, privacidad de la blockchain y compañías regulatorio. Hace un equilibrio práctico. En este artículo, el cofundador de la red, Cecilio, deja entrever que la privacidad financiera y la regulación sobre la industria de las blockchains pueden coexistir siempre que simplemente los privacy pools, grupos de privacidad. Estos son privacy pools. Los privacy pools. Dark pools, privacy pools. Todo pools de liquidez privada. Esto lo hizo uno de los contribuyentes al protocolo Tornado Cash y los investigadores han analizado conceptos de grupo de privacidad como método para hacer anónimas las transacciones de los usuarios de criptomonedas y demostrar que los fondos, fijaos esto es lo importante, privacy pools, transacciones anónimas y fondos que cumplen con la regulación, ¿vale? Están basados en contratos inteligentes con pruebas de conocimiento cero. Perfecto. Es el mismo concepto que el Tornado Cash permitir que las personas oculten el origen, el destino de las criptomonedas y toquen en la red Ethereum con un enfoque más matizado. Permite que los usuarios puedan validar abiertamente que su retiro proviene o no de un conjunto particular de depósitos separando a los que son respetuosos de la ley y los que no. Prueba de exclusión. Qué bueno. A estos los excluyen. Quiero decir que permanecer fuera de sospecha y mantener una buena reputación, para mantener fuera de sospecha y mantener una buena reputación, un determinado grupo de usuarios puede optar por excluir a otros de su grupo porque arrastra un historial de transacciones dudoso. Mediante las pruebas de conocimiento cero, los grupos de privacidad confían que los fondos no tienen vínculos con fuentes ilícitas y lo hacen sin revelar demasiados detalles. O sea, esto es bueno. ¿Por qué? Porque el protocolo lo confirma. Es que el protocolo lo confirma. El protocolo está hecho para confirmar. Pretenden demostrar que su propuesta es compatible con las regulaciones que existen en parte del mundo porque el protocolo de mejora de la privacidad permite que los usuarios demuestren ciertas propiedades con respecto al origen de sus fondos. Es como Tornado Cash, pero amigable con la regulación. La investigación de este grupo, de Vitalik y su gente, surge en un momento en que aumentan las preocupaciones por la privacidad del ecosistema cripto. Es lógico. gobiernos y demás están incrementando vigilancia sobre la blockchain. Se dice que la regulación a la industria debe incluir las reglas de viaje y el KIC conoce tu dinero para identificar a criminales. Poco se informa de que el hecho de que los usuarios son seguidos y espiados para descubrir sus datos privados, su verdadera identidad. Los gobiernos y las empresas de rastreo de blockchain parten del principio de que todos deben ser vigilados en deprimiento de la privacidad. Entonces, claro, hay una mezcla de decir, oye, yo cumplo con la ley y no hace falta que sepas quién soy. Me parece bien. Se cree que la privacidad y la regulación son fuerzas antagónicas en el mundo de las criptomonedas. Los protocolos de privacidad, como Tornado Cash, han sido diseñados por autoridades gubernamentales han sido diseñados por autoridades gubernamentales para servir a ciberdelincuentes. Bueno, la colocó en la herramienta Tornado Cash en una lista de sancionados 44 contratos inteligentes y su desarrollador fue arrestado sospechoso de ocultar flujos financieros y facilitar la edad de dinero. Es que no hay problema, tío. Es como de arrestar al tío que hace el cuchillo. O sea, es que nos parece un poco heavy. El uso de Tornado Cash fue prohibido y tipificado como delito. Es una herramienta que impide a un observador rastrear la procedencia de fondos de las criptomonedas. Lo hace por medio de un contrato inteligente que utiliza prueba de conocimiento cero, por lo que queda poco claro que la propuesta de Vitalik y su equipo... Queda poco claro por qué la propuesta de Vitalik y su equipo sería amigable con la regulación de la vigilancia. Bueno, prueba de conocimiento cero te dice si esto es bueno o es malo. No te dice nada más. Pero está bien. O sea, nos parece muy buena idea. Entonces, los private pools... Pues son los grupos privados que cumplen con la regulación. ¿Os parece una idea? Cojo nula. Luego habrá que implementarlo. Y habrá que ver si la regulación lo reconoce, porque esto es lo de siempre. Esto te facilita ya, pero es que yo en el fondo lo que quiero es saber quién eres y joderte impuestos. Ah, entonces es otra cosa. Un abrazo y hasta siempre.